Bienvenidos al curso de polinomios, yo soy el profesor lunar y en este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para comenzar con este tema de polinomios. Vamos a comenzar por definir lo que es un polinomio. Los polinomios son expresiones algebraicas conformadas por términos que están separadas por operaciones de suma o resta. Por ejemplo, tenemos la expresión p de x igual a x cuadrado menos 2x menos 4. Es una expresión algebraica donde hay términos y estos términos están separadas por operaciones de suma o resta. En este caso, este es un polinomio que tiene tres términos. Ahora, les estoy hablando de términos. Vamos a ver lo que es un término. Un término es una expresión que está conformada, como ustedes lo pueden observar, por números, letras y exponentes. Como por ejemplo, la expresión 2x más 4 es un término. Y como les dije, un polinomio está conformado por varios términos que se separan por signos de suma y resta. Pero acá vamos a ver cuáles son los elementos de cada término que tiene un polinomio. En primer lugar, tenemos este número acá arriba, que es el exponente, también llamado grado. Tenemos la letra que se llama variable y el número que está acá al lado, que acompaña la letra, se llama coeficiente. Entonces, los elementos de un término son el coeficiente, la variable y el exponente o grado. ¿Ok? Es posible, es como en el caso que vemos acá, que un término no tenga letras. ¿Ok? Si un término no tiene letras, se considera que es un término independiente. Se llama término independiente. Términos semejantes. Dos términos son semejantes cuando tienen la misma variable y el mismo grado. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos dos polinomios P de X y G de X y vemos que P de X es X al cuadrado más 2X a la 3. Y G de X es 4X al cuadrado más 6X a la 3. Aquí vemos términos que tienen la misma letra y el mismo exponente. Como por ejemplo, este señor que está aquí y este señor que está aquí. Tienen X los dos y la X está elevado al mismo exponente. Estos términos decimos que son términos semejantes. ¿Ok? Al igual que estos que están acá. Fíjate, este que está acá y este que está acá. Tiene la misma letra y tiene el mismo exponente. Entonces, esos dos términos son términos semejantes. No importa que el número de adelante del coeficiente sea diferente. No importa. Siempre que tenga la misma letra y el mismo exponente son términos semejantes. Grado de un polinomio. Muchachos, el grado de un polinomio lo determina el mayor exponente. Por ejemplo, tenemos este polinomio que está acá. Este polinomio tiene X al cuadrado más 2X a la 3 más 4. Nos preguntamos cuál es el mayor exponente. El mayor exponente es el que tiene el segundo término que es de grado 3. ¿Ok? Es exponente 3. Entonces decimos que este polinomio es un polinomio de grado 3. Entonces, el grado del polinomio es el grado de, o es el exponente mayor. Veamos un par de ejemplos más. Por ejemplo, acá en este polinomio el exponente mayor es 4. Entonces decimos que este polinomio es de grado 4. Y en el caso de Q de X, el exponente mayor es 2. Entonces decimos que este polinomio es de grado 2. Y acá tengo unos ejercicios para ustedes, mis queridos amigos, para, bueno, confirmar que han aprendido lo que el G se lleva a la clase del día de hoy. Primero, dice, subraya los términos semejantes. Vamos a identificar en cada par de polinomios cuáles son los términos semejantes y lo vamos a subrayar. ¿Ok? Y en el segundo dice, indica el grado de cada polinomio. Vamos a observar cada uno de estos dos polinomios y ustedes van a decir qué grado es cada uno de ellos. Vamos a pausar el video en este momento. Intentan resolver los ejercicios y luego continúan viendo el video. Y aquí tienen las respuestas, queridos amigos. En el primer par de polinomios tenemos términos semejantes 3X al cuadrado. Es semejante con X al cuadrado porque tienen la misma letra y el mismo exponente. Y X es semejante con 2X ya que tienen la misma letra y el mismo exponente. En el segundo par de polinomios tenemos que 3X a la 4 es semejante con 2X a la 4 ya que tienen la misma letra y el mismo exponente. Y X es semejante con 5X ya que es la misma letra y el mismo exponente. Y acá en el segundo ejercicio donde dice que indica el grado de cada polinomio. Recuerden que el grado del polinomio es el exponente mayor. En este caso el mayor exponente es 4 por lo tanto este polinomio es de grado 4. Y acá el mayor exponente es 5 por lo tanto el polinomio es de grado 5. Muy bien muchachos espero que ustedes hayan entendido esta explicación que haya sido de su utilidad. Les doy las gracias por haber llegado al final del video del día de hoy y nos vemos en un próximo video.